Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Qué gusto me da saludarte a ti, que me escuchas a través de la cadena nacional e internacional MBS y sus estaciones hermanas en toda la República Mexicana, bueno, en casi toda la República Mexicana y mis amigos en Texas, específicamente en frontera con Coahuila y mis amigos del Paso Texas. Oigan, gracias de corazón por, primero por la preferencia en cuanto a los contenidos y la música que transmitimos en este programa. También a mis amigos en Argentina, específicamente Estereo Rey Argentina, Apóstoles y El Dorado, donde estamos en las frecuencias 102.7 y 103.5. Todos los días se transmite este programa de 12 a 1 del mediodía y no te puedes imaginar la gran comunidad que tengo de radioescuchas que se ponen en contacto con un servidor a través de mis redes sociales. Gracias. La palabra gracias, pequeñita, pero como siempre llena de sentimiento. ¿Se vale tener estrés? Claro. Solamente la gente que no tiene estrés ya está en el panteón. Ya, colgó los tenis. El estrés es algo natural. La bronca del estrés es el nivel del estrés. Muy alto o muy bajo. Esos extremos son los que hacen daño. Acelerado. Saliste de chambear ahorita o vas a trabajar y andas con el estrés a todo lo que hay. Corres y tienes que llamar a otro. ¿Tú crees que tu corazón no lo resiente? Déjame compartir un ejercicio bien práctico que aprendí de una persona que vino a esta cabina hace aproximadamente cuatro años y de veras el haber puesto atención a este muchacho especialista que venía de Argentina precisamente y me dijo así. César, cuando andes bien acelerado, mira, en ese momento que tengas oportunidad de frenarte, vas a tocar con tu mano derecha el corazón. O sea, el área de tu corazón. Pues no tu corazón. Pues tendrías que abrirte ahí el pecho. El área de tu corazón. Ya sabes dónde está, eh. Un poquitito más hacia la izquierda del centro de tu esternón. Un poquitito. Ahí te lo pones. Te pones tu mano ahí e inspiras y inspiras. Bueno, dije yo, yo con mi escepticismo que ya sabes que me caracteriza. A ver, a ver, ¿qué gano con poner la mano en el corazón? Me dijo, bueno, primero hazlo sin poner la mano en el corazón. Inspira y expira. Pues sí, me ayuda mucho a controlarse. Y sí, ando estresado porque el día que hice esa entrevista, yo acababa de llegar de México, del programa donde participo allá en el Canal de las Estrellas. Y aparte, tenía que realizar el programa y salir de aquí de la cabina de transmisión y presentarme una conferencia que tenía en mi amado Monterrey en ese programa. Andaba con el estrés a todo lo que da. Y aparte, mi padre enfermo. Y lo hago. Y luego me dice, ahora ponte tu mano derecha, así, en la zona de tu corazón. Y haz lo mismo. Bueno, oye, no te puedes imaginar. Y si puedes hacerlo ahorita mientras vas, espero que no vayas manejando. O también, ¿por qué no manejando? Porque una sola mano no es correcto. Hazlo cuando tengas oportunidad. O puedes hacerlo porque no estás en esa actividad de manejar. Hazlo. Pon la mano derecha en la zona de tu corazón Inspira y expira. Y si puedes cerrar tus ojos durante esas dos o tres inspiraciones y inspiraciones profundas, te quedas sorprendido cómo nivelas tu estrés. Cómo puedes controlar el nivel de estrés. Un ejercicio muy práctico con el cual abro el programa. De eso vamos a platicar el día de hoy. No del estrés, sino del estrés en pareja. No, hombre, claro que te estresa. No, si al principio todo es bien bonito, pero al ratito ya se conocen, saben de qué pata coge a cada quien. Y claro que hay señoras que dicen, no me estresa este hombre. O mujeres que dicen, no, llega este señor y se quita la paz de la casa. O al revés, la señora media neurótica, media acelerada, media histérica, porque tiene muchas cosas que hacer. La mujer ahora no es la misma mujer de hace 30 años, 40, que se la pasaba nada más cuidando a sus hijos. Ahora no, son multichambas, especialistas en todo. De esto y más platicamos el día de hoy en El Placer de Vivir. Bienvenida, bienvenido. Iniciamos. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. En el amor no hay edades, déjeme decirle eso, por supuesto, para todas las personas que se enamoran. Mira la pregunta que me está formulando una persona a través de las redes sociales. Me acabo de enamorar de un muchacho que es menor que yo. Así dice, muchacho. Ella tiene 45 años, el muchacho 32. He sido duramente juzgada por la familia de él, por mi propia familia y por todas mis amigas. Ya te diste cuenta cuántos años tendrás tú cuando él tenga tantos. Bueno, hay situaciones en la vida y ya llevan más de dos años de relación. Bueno, de conocerse año y medio y seis meses de que tiene una relación de noviazgo y se está hablando ya de matrimonio. Y él dice, está profundamente enamorado de mí y yo multiplicado por dos. Me entiende, nos entendemos, me ha dado a mí una vitalidad tremenda que antes no tenía. Él dice que ha tenido un grado de madurez tremenda. Es fiel. Estamos felices. 15 años de diferencia. Bueno, me acordé de la canción de José José 40 y 20. Y pues oye, como que hay momentos en la vida en los cuales uno tiene que decir qué es lo que yo quiero. A ver, me la voy a jugar la relación. Me estoy jugando a lo mejor mucho, pero yo soy muy feliz ahorita. Es en esos momentos en los cuales tienes que agarrar las riendas de tu vida. Y amiga, con todo respeto, que el mundo ruede. De veras, hay tantas veces en la vida en las cuales una hace lo que la gente quiere o espera que hagas a costa de lo que tú deseas verdaderamente hacer. No te estoy diciendo andas o no andes con él. Simplemente haz, escribe en una hoja así, con una línea vertical en medio para diferenciar dos columnas, todos los pros y todos los contras. Cuando veas los contras y estoy dispuesto a lidiar con esos contras, que él haga el mismo ejercicio. Háblenlo, platiquenlo, díganlo, díganle los miedos que puede haber a futuro. Y la decisión es solamente de ustedes. Porque como hay gente que de veras ya se siente viejo. Hay personas que se hacen viejosos, muchachos jovencitos de 40, 50 años y ya usan los lentes viejosos. O sea, en lugar de ponerse bien los lentes, ah no, a más abajo de la mitad de la nariz. Así, ya. Ahí leen, ahí lo voltean a ver así con cara de viejillo. O las personas que no necesitan utilizar silla de ruedas y para facilitarse los procesos en los aeropuertos se trepan en la silla de ruedas para que los bajen primero, para, no, los bajan al final, para que los suban primero, para que les ayuden con la maleta. Y ahí, me ha tocado ver cada persona que de veras, nada más dice, oiga, lo vamos a subir en una sillita especial. Ya llegaron al pie del avión. No, no, aquí sí camino. Y va la señora más rápido que uno. Y se sienta muy a gusto. Ya llega la aduana acá en los Estados Unidos. Y la bajan en silla de ruedas para no batallar, para que la trasladen, para que le digan por dónde, para que, para que no haga tanta fila y, y ah, qué lista la señora. Qué listo. Nada vale que el subconsciente es tremendo, Joel. No agarren esas ideas, eh. Porque de repente te haces viejoso y empiezas a decir y al rato la vida te manda, pues ahora sí para que la use por algo. A mí me molesta que tengo amigos, yo tengo 27 años, pero amigos míos son un poquito más grandes. A ver, ¿a qué le llamas un poquito más grandes? Unos cinco años más que yo. Ajá. Y me dicen, ay, es que yo ya estoy viejo, yo ya no tengo esa edad para andar acá o tal parte. A mí me molesta de repente que digan, es que ya estoy viejo. Ajá. Sí, es que se hacen viejosos. Se hacen viejosos. ¿Te acuerdas de mi libro nuevo en el No te Engaches? No te Engaches. Hablo de los viejosos. Ahí lo va. Hay que hacer ese tema, eh. Los viejosos. Ok, doctor, pues sí, la nota que le traigo a continuación es de, de unos familiares que estaban muy preocupados porque no encontraban a la abuelita de 79 años de edad que había desaparecido de su casa. Con Alzheimer la señora. Sí, tenía un problema por ahí, este, y no, no la encontraban. ¿Tenía Alzheimer? No, no tenía Alzheimer. Ah, ¿qué problema tenía? Tenía un problema, eh, eh, ella de, bueno, estaba en, en observaciones, pero ella junto con, con su cómplice que fue su nieta de 22 años, le dijo, mi hijita, me quiero hacer un tatuaje, mi hijita. ¿A qué edad? A los 79 años de edad, ella acudió a, pues, ponerse un tatuaje a un, a un estudio de tatú, que bueno, pues se hizo un tatuaje de, de un corazón. Entonces, los papás, o sea, los hijos de la. De la niña que la cómplice. Que era la cómplice, empezaron a buscar a la abuela, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Investigaciones, ¿dónde anda? Hasta que dieron el lugar donde estaba la abuelita, y bueno, pues estaba con cómplice, con su nieta, poniéndose un tatuaje de una forma de un corazón. O sea, hay fotografías que las estamos compartiendo en redes sociales, donde está la abuela con su sonrisa. Hermosa. Y a gusto, dijo, pues yo quería ponerme un tatuaje y agárrense, porque a la próxima me pongo otro mejor. Y ahí empínense, si no les gusta, es muy mi vida. Oye, qué señora tan linda, aquí está con su tatuaje. Le pusieron cinta porque su piel estaba arrugadita, entonces para que se, se expandiera un poquito más la piel. ¿La cinta es para qué? Sí, porque su piel es arrugadita y al momento de ponerle tatuaje, pues no se le va a agarrar bien la forma, entonces le, le estiraron un poquito la piel con la cinta. Oye, pues ella quería. Ella quería y se puso su corazón. Pues cada quien, oye, pues mira la, y qué hermosa señora, ¿eh? Ahí te das cuenta de que a veces, pues hay personas que dicen, no, yo ya estoy viejo para andarme trepando una montaña, no, ya no tengo edad para andar haciendo estas cosas. Ya nada más empiezas a decir eso, ya estás más para allá que para acá. Para acá, exactamente. Gracias por tus notas. Gracias, doctor. Gracias. Te agradezco infinitamente todos los comentarios que recibo en mi Facebook, es Dr. César Lozano en mi Facebook, o entra César Lozano, así búscame en el buscador de Facebook, si ya estás en el interior de esta red social, ahí me puedes encontrar. Mi Instagram es drcésarlozano y me encanta saber que cada día somos más en Instagram. Videos cortos, muy padres, que te van a encantar. Por cierto, ya ahí viene mi seminario. ¿Cómo tener actitud positiva en momentos difíciles? Puedes entrar a cesarlozano.com, inscríbete en mi seminario 5 módulos de 1 hora, 5 horas de un taller inolvidable, de mi casa a tu casa. Lo puedes bajar en tu teléfono celular, en tu tablet, lo puedes bajar también en la computadora y puedes recibir el seminario a las 5 horas juntas, o una diaria, o una por semana, o como tú quieras. Y además recibes un certificado de que tomaste un seminario conmigo de 5 horas. Y te lo mandamos directamente a tu computadora para que lo imprimas y lo tengas ya firmado. ¿Me permites una pausa? Ahorita volvemos. Estamos hablando de un tema interesantísimo. Viene Bárbara de Arroz a hablar del estrés en pareja. Tema matón. Ahorita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Cuando me preguntaron en una ocasión, César, ¿cuál es el secreto para que te vaya mejor en el matrimonio? Yo no digo que tengo un matrimonio perfecto, pero sí me atrevo a asegurar que es bajarle al nivel de estrés. Porque a veces el estrés es el que nos hace decir o hacer cosas que después nos arrepentimos. Que cuando yo llego muy estresado después de algún viaje, de alguna gira, oye, le bajo tres rayitas. O mejor digo, ¿sabes qué? Déjame solo. Me voy a dar un baño primero. Me voy a salir un ratito aquí al patio. Voy a estar aquí leyendo un ratito y ahorita platicamos. ¿Por qué? Porque como que no vengo con ese buen carácter que quiero que me caracterice. Desafortunadamente no todos piensan así. Creen que el estrés es natural y usamos las frases consecuentadoras como si me van a querer que me quieran como soy. Bárbara La Rosa, que es especialista en este programa, que es certificada en PNL, que además es diplomada en neurociencias y que además platica sabroso. Gracias, amigo. Experta en pareja. Y experta en pareja porque ha tenido muchos fracasos. Muchos fracasos. Es la única especialista que lo acepta y lo dice públicamente. Por eso eres experta. Y lo agradezco haberme tropezado tanto. No, es que no sabes todo lo que aprende uno cada vez que se equivoca. ¿Verdad que sí? Bienvenido a los errores a nuestra vida. Bueno, pero no todos reaccionan así, Bárbara. Hay gente que se equivoca, no aprendió y vuelve a tropezarse con la misma piedra. Por eso escuchamos tu programa, amigo. Eso. Para aprender que los errores son... Que venga más seguido, apúntame a Bárbara, por favorcito, próxima semana. Son una bendición los errores. Oye, Bárbara querida, a ver, vas a hablar de estrés en pareja. ¿Estás de acuerdo con lo que dije ahorita? Totalmente de acuerdo. El estrés intensifica nuestras diferencias. Y para acabarla, el estrés es diferente para los hombres que para las mujeres. A ver, explícame eso. Número uno, paso. Comprender nuestras diferencias para lidiar con el estrés. Por ejemplo, nosotros las mujeres salimos del trabajo y nos estresamos más, César. Porque empezamos a pensar, tengo que lavar, tengo que planchar. Y no compré la cartulina del niño. Ay, que mi mamá no le hablé, se va a enojar otra vez. Y nos estresamos más. Entonces lleguemos a casa todavía más estresados. Y los hombres, es diferente. Los hombres, chicas, se hacen cuenta que les aplanan un botón como de modo de relajación. Y llegan a casa así de que, como si nada hubiera pasado. Bueno, Mario, mi asistente, no. Porque él le encanta cocinar. Cocina muy rico y la señora ya lo está esperando para que él haga la comida. Entonces, él llega con el pendiente de la cocinar. Son pocos. La mayoría funcionan así. Son pocos. El nivel de testosterona baja para entrar en modo de recuperación. Porque ya lo gastaron a lo largo de su día. Entonces llegan y llegan relajados. Y nosotras, ¡ahe! ¡Órale! ¡Saca la basura! Y empezamos. O sea, ustedes llegan aceleradas. Aceleradas a todo lo que da. Y luego vemos el modo de relajación. Y más te estresa. Del peladito. Y más te estresas. Y luego empiezas a quejarte. Y él, déjame en paz. Y se alma la trifulca. Todo por no aceptar nuestras diferencias. El hombre, cuando sale del trabajo, entra en este modo de relajación para recuperar sus niveles de testosterona. Para poder interactuar con su mujer. Y nosotras llegamos a casa queriendo hacer todo cuando no es la mejor opción. Oye, qué friega, de veras. Y mi respeto. No había analizado yo este punto desde la perspectiva como tú lo estás diciendo. O sea, la mujer llega más acelerada. Y sí es cierto. Sí, totalmente. Y aquí va el punto número dos. Tenemos que establecer acuerdos en pareja para lidiar con el estrés. Yo, mujer, ya sé que mi marido es diferente a mí. Funciona diferente. Y él va a necesitar unos 45 minutos, 60 minutos para restablecer su nivel de testosterona. Que es la hormona como de la felicidad y la fortaleza del hombre. Para poder hacer labores del hogar. Entonces, no me peleo. Acepto como dices tú. Y sobre todo cuando llega. Y más cuando llega del trabajo. Deja que se afloje. Deja que vaya al refri. Que abra. Saque un pedazo de queso. Saque una cheve. Deja que llegue sus niveles de testosterona. Pero así, oye. A ver, mi viejo tiene que llevar a sus niveles de testosterona. Y te lo repite 100 veces. Y como tú lo comentaste al inicio de esta conversación. Oye, te vas al patio. Oye, déjame tantito. A lo mejor el hombre se pone a ver la tele. Avienta los zapatos. Déjalo. Te conviene. ¿Por qué? A ver, diles por qué. Díselo, Bárbara. Que él vuelva a restablecer sus niveles de testosterona. Pero está diciendo una mujer, amigo, ¿eh? Amiga, perdóname. ¿Por qué? Sí, porque luego nosotros queremos llegar y queremos contarle todo lo del trabajo. Y anda como oído. Y luego dices tú, ay, ni me estás escuchando. Claro que no. Pero, ¿sabes qué, amiga? Híjoles, con el perdón de todos los hombres. Amiga, no puede. Su cerebro no le da para poder tener su atención. No hila. Tú di nada más no hila y te van a entender todas. No hilamos, amigo. No hila. O sea, danos chance. Vamos a darle chance. Están chavos. Mira, un ratito, una hora, hombre. 45 minutos, 60 minutos. Pero es bien importante que ellos hagan una actividad que les guste o no hagan nada. O sea, echados. Echados. De esas veces que tú, oye, se fue a Marte, que tiene así como la cabeza ahí y dices, sí, porque ellos tienen esa capacidad de conectarse a una cajita vacía que tienen en el cerebro y no pensar en nada. Y súper padre. Porque en ese momento... No sé si es halago. No, ya no entendí si es halago. Me está dando en la torre esta mujer, bro. Pero en ese momento él va a recuperar su nivel de testosterona. Y, a ver, y aquí, amiga. Pero tú tampoco. Bájale un tantito a tu acelere. En vez de llegar y que voy a lavar la ropa y voy a hacer la tarea, también date momentos para ti. Pero a diferencia de los hombres, nosotros funcionamos diferente. Ellos sí tienen que descansar. Nosotras no. Nosotros tenemos que recuperar una hormona que se llama oxitocina. Y esta hormona no la recuperamos cuando nos acostamos a ver tele. Es cuando hacemos actividades de amor propio. Actividades de belleza, ejercicio, de comunicación. Por ejemplo, llegar y decirte, oye, me voy a pintar las uñas. Me voy a poner una mascarilla. Oye, me voy a poner en YouTube una bailoterapia. Y de esa manera tú vas a recuperar tu oxitocina. Porque es un grave error. Estas las mujeres ya muy bien cansadas. Si me voy a descansar, 10 minutos. Y dices tú, me cansé más. Porque no funcionamos como el hombre. Nosotros necesitamos oxitocina. Y la oxitocina es realizando acciones de amor propio. Ahorita, después de esta pausa, dime el tercer ingrediente. O sea, has dicho que cuando lleguemos nosotros, niñas preciosas, dale ese tiempo. Dale, chan. Pero dilo así con tu vocecita. Dale, chan. ¿Por qué? Ella es bárbara, Rosa. ¿Dónde te puede encontrar el público? Estoy en Facebook como Coach Bárbara de la Rosa o en mi web, barbaradelarosa.com.m. Y le escribe mucha gente cuando te escuchan este programa. Y a todos les contesto, con paciencia, pero todos reciben respuesta. Ahorita regresamos, falta un punto, ¿verdad? Un punto más. Un punto más que Bárbara de la Rosa te va a decir de cómo bajarle tres rayitas al estrés en tu pareja. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. Interesantísimos los puntos que Bárbara de la Rosa nos ha compartido el día de hoy, que es coach, experta en pareja, en PNL. ¿Dónde aprende ella tantas cosas? A ver, ¿dónde, Bárbara? La vida, la vida. Harto de la vida, la experiencia. Pero no es por nada. Pero si nosotros nos capacitaramos más de cómo funciona el cerebro del hombre. No cometeríamos tantas burradas. No cometeríamos tantos errores que son tan sencillos. Siempre les digo esta frase y apréndosela en memoria. No luchen contra la naturaleza. Aprende a trabajar de la mano de ella. Hay conceptos básicos de biología, de neurociencia, de física, de química. Que si respetamos, vamos a tener una relación mucho más feliz. A ver, contéstale a esta mujer gallona y calzonuda. Mi marido sí le doy su tiempo. Llega siempre en muy mal humor. Pero se queda echado viendo la televisión hasta que se queda dormido. O sea, ¿cuánto tiempo es el conveniente para darle ese tiempo de relax? Para que se eleve su qué. Ella pone su pemposperona, ¿no? Testosterona, reina. A ver. Aquí va el número, punto número tres. Dijo la pemposperona. Es mi responsabilidad. Yo estar bien para poder estar bien con mi pareja. Ok, ya veo yo como hombre que estoy muy cansado. Entonces, mis niveles de testosterona no están bien. ¿Qué tengo que hacer? Irme al fútbol con los amigos. Hacer actividades de competencia. Hacer proyectos. Y si yo como mujer detecté que mi oxitocina no está bien, pues voy a hacer más ejercicio. Voy a la voloterapia. Voy a platicar con mis amigas. Me dedico tiempo y yo cuando estoy bien, puedo estar bien con mi pareja. Pero es nuestra responsabilidad. Chicas, olviden de pedirle todo a la pareja para ustedes también. A veces estamos de malas y es porque no tenemos nuestros niveles de oxitocina. El 90% de nuestra oxitocina es nuestra responsabilidad. Solamente el 10% nos puede ayudar nuestro hombre. Así que primero ser nuestro jale y luego ya le damos el jale al marido. Pues sí, déjalo echado, reina. Pues yo te contesto. A ver, digo, hay tantas situaciones en la vida en las cuales el ejemplo, la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Claro. O sea, te ven a ti que andas activa, que andas contenta, que te saliste y aquel se quedó. Oye, empieza uno con cierta culpabilidad. Claro, no, y aparte de darse amor propio, que ella se vaya con sus amigas, que se vaya a la voloterapia, que inicie un negocio ahí por redes sociales. No te pelan, pélate tú. Claro, al marido le va a decir, oye, aparte al hombre le encantan las mujeres felices. El hombre es como, ay, es bien sexy una mujer feliz, que le da más motivación hacerla más feliz. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo. O sea, ¿esa es la recomendación con esta mujer que dice que su marido se queda echado todo el santo día? ¿O qué más le dirías? Además, vamos a platicar con él. Oye, si ya ves que, oye, no estás saliendo con amigos. Oye, no hace ejercicio. Entonces vamos a darle chance, porque muchas veces es de, no. Si tiene un día libre, que venga a la casa a sacar la basura. A ver, te conviene que una vez a la semana vaya con sus amigos, porque va a llegar más de buenas, va a llegar con su nivel de testosterona. Entonces vamos a comprender esas diferencias y vamos a ayudarnos. Hay señoras muy necias, digo. Me refiero a cuestiones simples como, le toca, le toca hacerlo a él. ¿Y no trabaja? ¿Está todo el día en la casa? ¿Te toca y le hablas así de esa manera? Oye, como que entiendo que la igualdad, entiendo, pero estuvo mi reina todo el santo día. No trabajó. Oye, espérate, recibe. Pero mira, la cena preparada, la velita en la mesa, que huela rico la casa y huela rico la señora. Pero cuando trabajamos los dos, oye, otro gallo canta. Sí, amigo, pero es que nosotros nos ponemos así cuando no nos dedicamos tiempo a nosotras. Andamos de grinch, todo nos cae gordo. O sea, ¿a qué te refieres? A que estoy con el hijo, con la suegra, con la vecina, con todo, pero conmigo no. Pero cuando yo empiezo a darme mi tiempo, a mí no me va a calar tanto que mi marido esté acostado. Hasta le voy a pasar la cheva y los cacahuates. Porque lo entiendo, porque digo, qué bueno, mi vida, que estás descansando, que te tomas tiempo para ti, porque yo también lo hago. Por eso nos da coraje, porque nosotras no nos lo damos y creemos que estamos bien. ¿Y cuando te dicen, no puedo, no me dejan los niños hacer nada? A ver, hay que organizarse, trabajo en equipo, tiene que haber. Una buena mamá también es una persona que se da tiempo para sí misma. Es ese, como tú dices, el ejemplo a raza. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Que no te quieres, eso es lo que van a aprender. Tienes que enseñarle que te quieres mucho para que ellos cuando sean su vida adulta, ellos también sean personas que se aman. Y autosuficientes. Y autosuficientes y felices. Felices. Ya ha dicho Bárbara de la Rosa. Lo he dicho. Coach Bárbara de la Rosa, así la encuentras en Facebook. Así es, Coach Bárbara de la Rosa, mi página en internet, barbaraelarosa.com.mx. Y a todos los redescuchas de Dr. César Lozano, recuerden que los amo con todo mi cerebro. Con todo el cerebro, nada más con el corazón, porque pesa más el cerebro. Claro. De los dos, de los dos. Oye, gracias, gracias. Gracias de corazón, Bárbara. Me encanta que vengas al programa. Una breve pausa, no te vayas hablando de un tema interesantísimo, estrés en pareja. Te voy a dar más recomendaciones después de esta pausa, ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Te recuerdo que en un momento más está Antonella Michelena con la recomendación en la pantalla grande. Como siempre, recomendaciones que valen la pena, no te me vayas a ir. Para las personas que me preguntan del programa que acabo de realizar en relación con los centenarios de Georgia, ya lo comenté en un programa anterior. De estas personas que el estudio, una de las más exhaustivas que se ha realizado, se llama Los Centenarios de Georgia. Y es para ver por qué hay personas que viven 100 años o más relativamente saludables, con sus achaques. O sea, que llegan a los 100 años, pero lúcidos. Que oyen, a lo mejor no al 100, que platican, a lo mejor no con la fluidez como a la que platicaban, pero que están en movimiento y que están bien. Bueno, así se llama este estudio. Un grupo de investigadores se pusieron a analizar, específicamente en Georgia, y checaron el por qué. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Ya lo comenté y lo repito por las preguntas que he tenido durante estos días en relación, bueno, de ayer a hoy, en relación con este tema. Dije claramente que no tiene nada que ver con la alimentación. Ellos reconocieron, yo siempre he promovido que la alimentación te ayuda a vivir más. Bueno, los centenarios de Georgia y los que lo crearon en este estudio dicen que no encontraron una relación directa tampoco con la genética, ni tampoco con que eran muy deportistas, ni tampoco con que tenían mucho dinero. Hubieron cuatro características, que eran más optimistas que el resto de la población, que tenían siempre un propósito de vida, algo por qué o por quién vivir, que tenían múltiples actividades. Esto a mí me ayudó mucho y me dio mucha esperanza porque es como ando para arriba y para abajo. Y también que tienen flexibilidad ante las pérdidas. O sea, sufrieron la pérdida, lloraron la pena, pero lo vieron como parte de la vida. Contestada la pregunta para las personas que me lo estuvieron formulando en mis redes sociales durante el día de hoy. Voy a estar en San Luis Río, Colorado, este 15 de junio. San Luis Río, Colorado, con el lado fácil de la gente difícil. También les recuerdo a mis amigos en México, que tienen familiares en los Estados Unidos, que estoy de gira, la gira 2016 de un servidor. 40 ciudades en los Estados Unidos. Entren a las personas que estén interesadas o que me escuchen a través del internet. www.cesarlozanogirayusa.com Y ahí vienen todas las informaciones de los teatros, los horarios, los temas y los precios también. ¿Cuánto cuesta la conferencia en los Estados Unidos? Precios accesibles para mis hermanos hispanos. Vamos con Antonella Michelena por el placer de ir al cine. Antonella, ¿cómo estás, preciosa? Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena ¿Qué tal, doctor? Qué gusto me da saludarlo como cada semana Ya lista para hablar por el placer de ir al cine Saludo con mucho gusto a todos nuestros radioescuchas Yo soy Antonella Michelena Y hoy los mandaré al cine Con todo y el terror que les pueda provocar esta película Hablaremos de la secuela del Conjuro El Conjuro 2 Que bueno, aunque se esperaba que llegase en la temporada de Halloween del año pasado No es sino hasta ahora que ya la tenemos en cartelera Y se centra ahora en otro caso de los esposos Warren Esta pareja de demonólogos que van a viajar al norte de Londres Para abordar el caso de Poltergeist El cual es real El cual ocurrió en Inglaterra de 1977 Que incluso tuvo muchísima repercusión mediática La verdadera historia detrás de esta película Para que vayan entendiendo Narra el caso de una mujer llamada Peggy Harper 40 años en su momento Madre soltera Tras divorciarse del esposo Se va a vivir con cuatro hijos Una casa ubicada en un distrito en Londres Muy pequeñito llamado Einfield Estas menores de 13, 11, 10 y 7 años Junto con su madre Comienzan a percibir ruidos Sucesos extraños Incluso en una entrevista del novelista y periodista Will Storr Para un diario muy importante Esta señora que ahora ya tiene 50 años Relató que los sucesos paranormales Si sucedieron Tal y como lo vemos en la historia Ella fue incluso la principal afectada Por este demonio que habitaba en esta casa Y dicen que dentro de sus revelaciones Ella indicó que también los ruidos eran tan y tan fuertes Que los movimientos de objetos causaron Que se llamase a la policía Pensando que se trataba de un ladrón Pero ya los oficiales ahí en la casa Se dieron cuenta que no había nadie Pero comenzaron a percibir esos golpes Que se escuchaban en las paredes Los vecinos incluso estaban al costado de esta familia Presenciando los inexplicables hechos Así es que de una manera u otra Es lo que hace que esta película sea Místicamente terrorífica Y por supuesto Que es una buena recomendación Porque está bien hecha Tiene una historia bien sustentada El Conjuro 1 tuvo súper buena aceptación El director y el elenco Se tomaron pues el riesgo De hacer una segunda entrega Pero se comprometieron tanto así Que verdaderamente Cosa de calidad De buena historia De una buena dirección De buenos efectos especiales Si te puede poner a temblar de verdad Si te aterran las películas de miedo Quizás no sea la mejor recomendación Para este fin de semana Pero si disfrutas de este tipo de cine Créeme que es una muy buena Muy buena historia Es una película bien hecha Bien realizada Más que lo visual es lo auditivo Así es que váyanse preparando Y ojalá y vayan bien acompañados Al cine porque el Conjuro 2 Los va a hacer temblar Y por supuesto Os saltarán de la butaca Esa es mi recomendación Del día de hoy Doctor Como siempre un placer Escucharlos y leerlos A través de todas nuestras interacciones En redes sociales Dejo a su disposición Mi cuenta de Twitter Arroba Antonella O bien mi Facebook Figura Pública Antonella Michelena Que tengan un estupendo día Y bueno Nos vemos la próxima semana Con más Por el placer de ir al cine Gracias Antonella Michelena Y gracias a ti Porque me permites Compartir contigo Todos los días Por el placer de vivir Donde quiera que estés Le pido a mi Dios Que te cuide Te guarde Te proteja Guíe tus pasos Sobre todo Que guíe tus decisiones Todos los días Tomamos decisiones A veces no son las más correctas A veces no son las mejores Pero sin embargo Hay que enfrentarlas Aceptarlas Y reconocerlas Y decir Bueno Fue una mala decisión Y para atrás Ni para agarrar vuelo Porque lo peor es vivir con la culpabilidad eterna Ánimo Hasta la próxima Tus temas de conversación Son un reflejo De lo que hay en tu interior Y hoy Te has llenado De pensamientos positivos Al sintonizar Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana Con nuevas técnicas Y alternativas Para disfrutar de Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Con el Dr. César Lozano Una producción de MBS Radio Todos los derechos reservados